Buenas noches, soy el Dr. Emmet Pro El madimonio es lo que nos da de un nido y a todos aquí No se entra así como así en Mordor Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo Los botones no, los botones de caramelo no Sloth quiere a Gordy Supongo que me respetarás, ¿eh Teodoro? El quimérico inquilino, Sergio Vélez y Víctor Alvarado ¿Y conmigo? Muy buenas tardes, bienvenidos al quimérico inquilino otra semana más Y esta semana es un poco, claro, para los que nos escuchen a través de la radio No lo notarán tanto, los que nos escuchen a través del podcast De hecho no lo notarán tanto, no, no lo notarán Pero los que nos estén viendo a través de YouTube Sí que notarán que hay algo, una anomalía Lo que suele ser habitual en este programa Y es que hay una persona más Esto de la radio es como lo bonito Que te permite dejar a esa persona ahí apartada Y luego desvelar la sorpresa de quién ha venido, quién tal Con YouTube, ¿no? Pero no sé si hacerlo, no sé si directamente Hacer como que no está Como que somos... Bueno, con YouTube también Le tenemos enmascarado Le dejamos ahí escondido y seguimos hablando de nuestras cosas Y luego ya le damos paso Bueno, hoy íbamos a hablar de la Casa de Papel Como ya habíamos anunciado Bueno, pues yo creo que de lo que más se está viendo ahora ¿Y por qué de la Casa de Papel? Pues la verdad es que no lo sé Pero sí que hemos traído a una persona que puede hablar bastante de ello Y que es... Lo decimos ya, ¿quién es? Le dejamos a... Si le dejamos 10 minutos a él Después ir a publicidad, ¿no? Pero es que claro, además está con la careta Puede ser cualquier persona Bueno, sobre todo a los de la radio No es Úrsula Corvero Aunque, bueno Puede tener más pechos que Úrsula Corvero Ya No es Úrsula... Bueno, es un poco como quién es quién, ¿no? Que vayan decidiendo... Vayan... Que puede ser mucha gente Pueden ir descartando Vamos a decirlo ya Porque si no... Me sabe mal tenerle ahí... Claro, tendrá cosas que hacer Tendrá planes seguramente hoy Que tendrán irse por ahí O lo que sea Y no sé yo si irse a muchos sitios Semana Santa Tendrá que irse de puente Tenemos hoy a... Pues a Daniel Prim Que nos he engañado ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí un poquito acaloradito Acaloradito Daniel... Daniel Prim Que es dentro de la casa de papeles Del grupo de los serbios, ¿no? Exacto El que ese que no hace nada Pero hace todo Bueno, al final es el trabajo sucio Al único al que no han puesto nombre De hecho Totalmente Eso ya lo haremos más tarde Porque eso sí que tiene que dar Si luego hablamos Que te tienen calentito, ¿no? El grupo de los serbios Todos tienen nombre menos tú Sí, tío Yo soy el jodido Shaquín Negro ¿Se puede decir negro aquí? En este horario ¿Se puede decir mierda en la tele? ¿Puedo decir negro con una pipa en la mano? Hemos dicho cosas peores Es real Real Hemos dicho cosas peores De las que luego arrepentirnos en publicidad Y lo que nos queda hoy Porque teniendo en cuenta que Aparte que vamos a hablar de la casa de papel Que es un poco Viv la Resistance Pues también tenemos que unirlo hoy Con el tema del apagón cultural Que también venimos calentitos, ¿no? Ojo Dices lo de Viv la Resistance Y ahora se me ha ido totalmente a South Park Cuando a la película de South Park Yo quiero hacer Quiero volver atrás Has dicho tú un momento Que hemos dicho cosas peores Que decir negro ¿Qué tiene de malo decir negro, Víctor? Bueno, por eso digo cosas peores ¿Qué hay de peor? O sea ¿Qué hay de peor? Simplemente es normal Sí, de hecho Esta serie de la que vamos a hablar Es una copia de Plano Oculto Que el director es Spike Lee Y es negro ¿Spike Lee es negro? Es verdad que hay gente Que por su nombre No piensas que pueda ser negro o blanco Spike Lee es un poco ese rollo Podría ser así Claro, nombre así Hostia, a mí se me Yo pensaba que el tío Estaba en una esquinita Y era un armadillo Yo siempre a Spike Lee Me lo he imaginado como un armadillo Un pangolín Un pangolín Es un pangolín Además, es que Lee Es verdad que te lleva mucho A lo asiático Pero Spike te lleva un poco a perro También Sí A nombre de maestro Pero eso digo O sea, para comer tron Mejorándolo pues Que rico Puede ser un pangolín Puede ser un pangolín Perfectamente Hablabas tú, Mick, antes Hace un momento Del apagón cultural Bueno, no sé si queréis Meteros en ese charco Yo creo que sí Yo creo que debemos Porque, bueno, no sé Yo... Es que se ha levantado El apagón, ¿eh? Ya... Hombre, es que no tenía sentido ninguno Era una rabieta De lo que decíamos antes De niños pequeños De decir Pues sí, pues ahora no Te invito a mi cumple O me enfado y no respiro ¿Sabes? Vamos a, por favor Vamos a pensar un poquito Y a hacer las cosas Con un poco de cabeza Si apagamos la cultura O sea, primero que la cultura No se puede apagar en ningún momento Ni se puede prescindir de la cultura Jamás Eso de entrada Y segundo Que no, Lisa ¿Qué, qué, no? ¿Qué, no? No, pero bueno Que es que no tiene ni sentido De entrada Primero, porque las grandes plataformas Jamás van a hacer Un apagón cultural De ningún tipo Con lo cual O sea, si no contamos Con esas grandes Empresas Del sector No tiene O sea, la gente va a seguir viendo Su Netflix Su HBO Su Amazon Y bueno Y la plataforma Que sea O Filming O cualquier otra De las miles que hay Disney Cualquiera Y eso De entrada Y segundo Que es que sería todavía Peor para el sector Que se dejase De consumir En estos momentos Aparte que bueno No podemos dejar En estos momentos Tan complicados A todos los ciudadanos Y a toda la gente Sin libros Sin películas Sin series Sin arte Y sin cultura En general O sea, me parece Un suicidio colectivo A veces A veces Como el El bien que se quiere hacer O la reafirmación De la cultura Al final parece Que se busca Entenderlo De una forma contraria Y apagarlo Yo creo que En estos momentos Es difícil Posicionarse también O hacer las cosas De una forma Pero Al final Es echar piedras Contra todo el mundo O sea, es como Haces un apagón Y de repente Vale, es verdad Que la cultura Está siendo muy importante Para todo el mundo Pero siempre lo ha sido De una forma o de otra Pero ahora mismo Haces esto Y creo que Va a ser Va a hacerlo Como un efecto contrario Es decir Como que vosotros Ahora queréis Y encima Si ya había problemas Con el tema De las subvenciones Con la cultura Con no sé qué La sensación es que Puede revertir Negativamente También en el sector En el sentido Que encima La gente se cabree También con la gente De la cultura Aún más Porque Pues porque Encima estos Ahora quieren No sé qué Encima Yo creo que las cosas Hay que hacerlas De otra forma Total Mira como Como decía Tristan Ulloa O sea porque ha habido Un montón de profesionales Primero que hay siempre Muchos profesionales Son los mismos De siempre Que enseguida Sacan las uñitas Y se enrabietan Y se ponen a decir Lo primero que se le viene A la cabeza Sin yo creo Muchas veces Pensar las cosas Y meditarlas Y sopesarlas Con detenimiento Pero bueno Y lo que incluye Lo que dicen Eso es Pero mira Me viene el caso Tengo delante El Twitter No abierto Por ejemplo Que uno de los que leí ayer Con los que yo coincido más Que es con Tristan Ulloa Total Sincera y humildemente No creo que sea momento Para un apagón cultural Nuestro lugar ahora Está junto A la sociedad civil Estamos en el mismo barco Comparto reivindicaciones Del sector Y creo que habría Que exponerlas con cabeza fría Cuando esta situación De emergencia Finalice Es que es lo más lógico Y lo más normal Hay que pensar las cosas Por favor Esto es lo de siempre Lo que no se puede hacer Es hacer Al final Cada ciudadano Parece que está haciendo Su propio William Wallace Defendiendo una esta Y al final Es no, no Hay gente que a lo mejor Critica Es que no es momento Para que los gobiernos Estén echando de uñas Sino que después Tiene que ser Pero esos mismos En este momento Tienen que hacer Este corte Y tienen que sacar De la encima Poner su ego Y yo creo Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Y las cosas cuando le van A ver Es que A mí por ejemplo Este tema Que evidentemente Me toca de lleno Porque encima yo Por ejemplo Ahora estoy viviendo Un momento En el que por ejemplo A ver Yo lo digo en plan Sobre todo Con algún rollo del mundo A mí mucha Mucha gente del sector Me ha entre comillas Presionado en plan De tío Tú que estás en plan Ahora Haciendo mucho curro ¿Por qué no te sumas A la causa y tal? Le digo mira Esto que me vas a decir tú Y lo que te voy a decir yo Es básicamente Lo que explica este fenómeno Que al final todos remamos Pero no remamos En la misma dirección Porque yo por ejemplo Ahora mismo A mí no me interesa Aunque yo me he metido Y he hecho apología Y he compartido Y de hecho No he publicado nada Desde el jueves A mí no me interesa Por ejemplo Hacer un apagón Porque yo por ejemplo Estoy aprovechando un momento Que para mí es brutal En el extremo de una temporada En un momento que En verdad Nos pilla De puta madre Que haya una cuarentena Porque todo el mundo Se ha merendado la serie En menos de 48 horas Y es trending topic Y es la segunda serie Más vista en el puto mundo A mí me interesa Hacer un apagón cultural Cuando puedo aprovechar Todo ese tirón No, no me interesa Y sin embargo A lo mejor Lo estoy haciendo Porque apoyo la causa Pero en verdad Estoy escupiendo contra el viento Porque me voy a volver Entonces Esto al final Se resume en un montón De aspectos Que tienen que ver En este caso Con el tema audiovisual De que al final Sí, todos remamos Para la misma dirección Pero si puedo remar Yo para la mía Que voy más rápido Remo para la mía Porque a mí me interesa Ahora mismo hacer esto Sí claro Entonces que soy un esquirón Pero es que a ti Si te pasase lo mismo ¿Cuánto tiempo tardarías De decirme No tío Es que este es mi momento Y lo voy a aprovechar ahora? Pues cuando no es mi momento Será el del otro Y cuando no es el otro El de la moto Entonces siempre va a haber un momento Y más en este mundillo En el que al final Siempre va a haber Este tipo de tensiones Y sin tener que hacer un apagón En este momento Pues yo te digo Lo puedo compartir Porque evidentemente Se tendría que haber hecho Hace años Mil tipos de reformas A este nivel Pero hacerlo justo en el momento En el que la cultura Es cuando más se consume De hecho De más que ver Las plataformas Joder En Netflix ahora mismo El hoyo Es película Tending Tropic Y es española O sea Ahora Hablamos hace poco En el programa Hablamos hace El vídeo del hoyo Suscribiros al canal Coño Suscríbete Joder Creo que es un momento Que es único Tío Para realmente Si tienes material Decir Ahora es el momento De verlo Porque es que Es el único momento De verdad En que la gente No te puede decir No es que no tengo tiempo Pues si no tiene Nada mejor que hacer Y además Es un poco absurdo Porque la huelga Es de contenidos gratis Es algo que haces Porque a ti te apetece Que estás haciendo Una huelga De que Es que no existe Esa huelga Si que es verdad Y creo que También hay que reivindicarlo Que hay mucha gente Que se ha sumado a la huelga Primero pensando En gente Que realmente Que si lo va a pasar Que son técnicos Que son gente Que pues que No tienen Grandes Contratazos Y que de repente Se van a ver Que van a estar Varios meses Sin currar Y es una putada Y luego hay otra gente Que a lo mejor Si que puede estar No digo en primerísima división Pero bueno Caras reconocidas Y demás Que también lo van a pasar mal Porque De repente Es que este parón Va a afectar mucho Al teatro Va a afectar mucho La música Va a afectar Al sector de la cultura De un modo Que quizás no le afecta A todos los sectores Pero por ejemplo El sector turístico Va a sufrir tanto Como el cultural O más Igual O más Va a ser un cambio Brutal también Y hasta que se estabilice Todo Va a ser Yo por ejemplo En mi caso Creo que tengo una Me gustaría pensar Porque sinceramente Estoy hablando por hablar Porque no sé Que va a ocurrir Pero yo por ejemplo Yo ahora he estado Desde enero grabando Para una nueva serie Que también es de Vancouver Que es una nueva producción Que se llama Sky Rojo Que es como de Nota de Blancas Y Mafia y tal Y tengo también Sí total O sea El equipo técnico Es el mismo Con lo cual es Trabajar con Con la familia Prácticamente Entonces Yo espero Y cuando termine Todo esto Al final El proyecto Evidentemente Se vuelve a reanudar Y todo siga En plan rollo Como estaba antes Supongo que no será Ni de inmediato Y habrá complicaciones Porque todo lo que sea Currar digamos Con un colectivo Que sea grande Por ejemplo Yo que sé Un equipo de 50 personas Pues a lo mejor No es como una oficina Que están 15 personas Pero yo pensando en este aspecto Creo que tarde o temprano Volveremos a rodar Porque se tienen que cumplir Los plazos Pero la gente de teatro Cualquier evento Que tenga que ser Multitudinario De meter a gente En un sitio cerrado Y de manera pública Porque al final Yo hablo de curros Pero yo hablo de Eso, teatro O sea Museos Toda esta movida Sinceramente Yo no sé qué va a pasar Y ni lo quiero pensar Porque va a ser Muy, muy jodido Mira Hablas de museos Y decía yo antes Los museos son los únicos Que son Probablemente Los que peor Lo estén pasando Y son de los pocos Que no se han posicionado Ni han entrado al trapo Con el tema Del apagón cultural Y lo de la huelga Yo con lo que digo siempre Es que al final Los que peor lo pasan Son los que menos Los que menos hablan Y los que más callados están Porque lo están pasando A lo mejor tan mal Que no tienen tiempo Ni para decir tonterías En las redes También es verdad Que son los que menos voz tienen Sí, eso es verdad De hecho Si a alguien le interesa No sé si era el Thyssen Habían sacado En su En su YouTube Habían sacado vídeos Sobre Top Hooper Sobre la pintura de Hooper Con el audiovisual Que era interesante Están haciendo muchas cosas Están sacando material Para que se pueda ver desde casa También el Museo del Prado Tiene como visitas Un día multimedia Eso mola No, pero Dani Yo volviendo al tema Me decías antes Que te habías sentido presionado O sea A mí hay algo Que últimamente También me estás repateando Bastante Y es el tema De estas imitaciones Pequeñas imitaciones Que está haciendo Gente de la Gestapo O sea, vamos a ver Es verdad Sí, no, es verdad Hay muchas veces Que la gente Que yo creo Que la gente actúa Por presión De otras personas ¿Sabes? O sea Porque yo por ejemplo Evidentemente Yo con mi criterio Que creo que tengo Un criterio Lo suficientemente Top como para decir Si me apetece o no Yo A ver si siempre Me voy a sentir juzgado Porque si no lo hago Es porque no lo hago Y si lo hago Porque lo hago Eso es Sí, teniendo en cuenta Que la gente te va a juzgar Siempre lo que hagas Existe este claro perfil De peña Que te dice No, tío Es que tú debías hacerlo No, es que tú no sé qué Bueno, lo haré si quiero ¿No? Claro Existe que algo Que se supone Que no se tenga que unir En realidad Lo que va a hacer Es dividirnos todavía mal Porque esto también Eso es Hay gente que todavía piense No, tío Pues eso Es un esquirón Con esto me retrotraigo A lo de hace unos días ¿No? Que también yo El otro día Puse un post Ayer En relación con todo esto Y es Pues las declaraciones ¿No? Que hacía Vox Y cierto sector De la ultraderecha Que se podía vivir Sin los titiriteros ¿No? Que era como Me cago en la leche O sea Entonces lo que vamos a hacer ahora Es darles la razón Y una hermosa mariposa Hombre, no O sea Yo creo Hermosa mariposa Es verdad Al final Al final con esta gente Lo mejor que se puede hacer Es cortar el cachito de tarta Y tirarlo a la basura O sea Ni siquiera prestarle mucha atención Sí, sí No da resistibilidad Hace poco ya lo estábamos viendo La campaña de redes Y todo lo que estaban haciendo Que es la misma Que usó No sé si estaban hablando De Trump También en su momento Y todas estas cosas Ya está Si es que al final Lo que hay que hacer Es hacer un poco cortafuegos Pero no cortafuegos Por esto Sino porque al final Se está viendo mucho También en Whatsapp En Facebook En todos los sitios Que de repente Te comparten una imagen Que es un bulo Y entonces al final Sí No deja Pero no deja De pasar lo mismo Es como a lo mejor Alguien lo comparte Y dice Bueno yo no sé Si es verdad o no Y es como ya Pero has compartido Entonces ¿Por qué no primero Miras Aunque sea un periódico Algo Y al final Es todo el rato El entrar en un Entrar en un círculo En el que cada vez Hay más desunión Sí No pero bueno Es un tema también Yo de la responsabilidad Que tiene cada uno Cada persona De pensar por sí mismo Porque la gente Hoy día Parece que Lee una cosa por ahí Y en vez de Analizarlo Y dedicarle un rato A leerlo bien Comparar posturas Y darle una pensadita Propia En la cabeza De cada uno Directamente compartimos Lo que van diciendo Otros como borregos Y por favor Asumamos La responsabilidad Propia de cada uno De pensar por uno mismo Joder En el programa En el programa Del hoyo Lo decía Que era Ojalá La gente viera el hoyo Como una crítica A uno mismo Y no como una crítica A los demás Eso es Y me parece fundamental O sea porque Al final El personaje En el hoyo El personaje de Joder se mace Goren No no Goren no El que está al principio Trimagasi Lo dice muy claro Al final Llama hijos de puta Los de abajo Llama hijos de puta Los de arriba Llama Pero él no es O sea es consciente Pero al final Le da igual Los demás Y yo lo decía Y el problema De esta crisis Y por eso sigo pensando Que todo esto No va a servir Para una mierda A nivel personal Y a nivel social Es porque al final Todo el mundo Critica mucho más Lo de fuera Que lo de dentro Y siempre va a pasar Entonces Jamás se va a crecer Si no hay un cambio La paja en el ojo ajeno Si que hay Hay un aspecto En todo esto Que estando totalmente De acuerdo con vosotros Que creo que También es importante Estamos viviendo Una situación Muy extraña Y que genera Mucho miedo Y mucha incertidumbre Y creo que es Al final es lógico Y normal Que también la gente Saque Tanto lo mejor De sí mismo Como sus Más bajas pasiones Y Esas situaciones De pensar solamente En ti mismo Muchas veces Estos aplausos De las ocho Que me parece Que son estupendos De las Diecinueve Cincuenta y ocho De las Diecinueve Cincuenta y ocho Hasta Las Veinte Y quince Porque ya Ahora ya A nosotros Aquí ya La gente O sea Dani y yo Somos compañeros de piso Entonces Podemos Podemos Dar fe No pero Podemos dar fe De que Y tú lo sabes De que aquí A las ocho y diez Se ponen a tocar El clarinete Ayer hubo una procesión Entre terrazas Si 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 Ayer tiraron un cable De una terraza A otro lado de la calle Y pasaron una especie De No sé que era Porque no lo llegué a ver O sea No lo distinguí Pero era una movilla Así como hecha Con papel de plata Que imagino que sería Una especie de pseudo virgen O lo que coño fuese eso Y un pibe tocando Tío Un trombo No sé No sé que instrumento era Tío Un ojo No lo tengo grabado Lo tengo grabado La gente saliendo Saliendo Pero bueno O sea Esto ya viene De varios días Que la gente Cada vez se le está yendo Un poquito más la pincita Cada vez más Se está yendo más de madre El tema Es que justo La tenía en la mano Tío Porque la tengo aquí En la mesa Y la gente sale En traje Yo qué sé Tío No sé A ver Bueno A mí eso A mí Me parece entre comillas No sé Gracioso voy a decir Porque al final La cuarentena también Entre otras cosas Nos pone a prueba A muchos niveles Y llevamos ya casi O sea Hoy Hace un mes Tío Es que el tema Este de los aplausos Al final Por supuesto Está sacando También el tipo El típico que dice Es que el del quinto No ha aplaudido Y ese tipo de cosas Que está muy mal Y es un poco Absurdo casi Pero también está sacando Que la gente De algún modo Se escuden O se aplausos Y durante un rato Que pone música Y que hace una procesión Entre terrazas No esté pensando En lo que está pasando Y al final Es que hay mucho miedo Y hay mucha incertidumbre Y tienes que Solventarlo De alguna manera Y tienes que pasarlo Del mejor modo posible Y creo que al final Muchas veces Y es un poco al hilo Otra vez De algún modo Quizás es un poco retorcido Lo que estoy diciendo Pero sí que al final Es un poco egoísta Lo que hay a veces alrededor Entonces bueno Y ahora se aplaude mucho Pero cuando había que haber aplaudido Era cuando las marchas blancas Ahora qué Ahora todos aplaudir Y quién son los que encima Están en las terrazas Aplaudiendo A quién han votado La mayoría De los que están aplaudiendo En las terrazas Yo es que estoy muy radical Con esto Ya te veo Que el programa de hoy Va a ser muy borroca Pero no O sea Dani Ve y dale con el palo Dale con el Yo me diría No pero es verdad que Bueno yo creo que Ahora hay una especie O sea yo empezaré a revertir Un poco Los aplausos para lo bueno Y las que acelerabas Para lo malo Porque hace poco No sé si lo viste Es que no sé quién era Ahora Cualquier político Porque da igual Todos son lo puto peor Que se estaba quitando Las dietas Porque claro Como ya no tenía que Te ir a trabajar De plata 1900 pavos de dietas De transporte De comida No sé qué 1900 pavos Entonces hablaba Un tipo que era Un tío que tenía Tintorería Una lavandería ¿Sabes? En plan de que Él estaba trabajando Gratis Y no solamente Estaba trabajando Gratis Sino que tenía Otros locales A los que no le estaba Cobrando a los Inquileres que tenía ahí Bueno Porque no tenían Para pagarle básicamente Y luego además Hacía servicios De limpieza A material hospitalario Gratis Y el pibe estaba Sacándose el agua Y el detergente Y demás Lo pagaba Entonces Tenía un sobre Que le habían dado Cientos médicos En plan como De un poco de propina Y había sacado Ciento y poco euros El pibe como que Se reía en plan bien Diciendo O sea Yo tengo que agradecer Estos 100 pavos De esta gente Que me lo ha dado De manera altruista Porque de su bolsillo Y luego los políticos Están diciendo Que hoy Que me voy a quitar 1900 pavos De mis dietas Porque es que Hay que apretar el hombro Y es como Pero 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 O sea Esos 1900 pavos Los quites Dónalos Donar la mitad No la mitad Donar todo vuestro Bueno venga Todo no Quedaros con el sueldo Mínimo interprofesional Y tirar para adelante A ver qué pasa Porque no creo que tampoco Dejéis de pagar vuestros pisos De puta madre Ni vuestro trabajo O sea que realmente Lo chungo realmente Es No 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 dar palma A estas peñas Yo te lo juro O sea Yo no sé qué va a pasar Pero ya a estos médicos Y a toda esta peña Les pagaría Vamos Un bonus de locos Esa peña O sea Flipas Pero no va a pasar Pero los políticos Sí que van a seguir cobrando O sea Yo es que realmente Sería radical A todos estos pibes Ponernos contra la pared Y boom Eso sí que sería Realmente Me hace gracia Porque al final Este Esto de lo que estamos hablando Es muy discurso Casa de papel Sí sí Al final Que somos la ciudadanía Somos la gente normal Y Y como las autoridades Juegan con nosotros Que es un poco De lo que critica La casa de papel Nos peleamos entre nosotros Cuando realmente Nosotros no tenemos Realmente ningún tipo De herramienta Porque así Salir a aplaudir Venga mis cojones Al final lo han conseguido El divide y vencerás Lo que están haciendo Es dividirnos Y sembrar una cizaña Pues eso Para ganar Pero eso siempre Siempre ha pasado Al final Yo no sé si es la cultura En general Del mundo Y de las personas Pero al final La sensación Es que tiene que haber Unos buenos y unos malos Hablábamos en el No sé si en el programa anterior Hablábamos Hablando también De la casa de papel Hablábamos de Que se estaba Llevando el discurso Hacia el coronavirus Como el enemigo Para tener siempre Como un bando Y otro Y era como que Al final Crear Crear Un bando Como tal Necesita Ese enemigo O ese contrario Para que parezca Que funcione Porque si no Parece que no funciona Y al final Yo creo que también En ese sentido Por eso funciona también La casa de papel No funcionaba Quizás funcionaba También Ahora Bueno Sigue un poco la estela Pero yo creo que Porque creaba Una especie de bando Y al final Hablaba muy claro De estos son los buenos Estos son los malos Más allá de que Luego puedas sacar Una lectura Si esto realmente Es bueno O no Como puede pasar En otras pelis Como puede pasar En pelis Que a lo mejor Lo evidencian Mucho más Pero bueno No deja de ser Pues crear Lo que se está creando Ahora El crear como Un enemigo Como una No sé si a toda la población O a la mitad Y que luego Luchemos entre nosotros O que El crear un enemigo Al final hace que Tú como individuo Intentes luchar contra algo El hablar de un virus Como algo etéreo Que te puede contagiar O no No es lo mismo Que decir Tenemos que luchar Contra el virus Te predispone A hacer un tipo de cosas Que a lo mejor No harías Y yo que sé Si estamos hablando De una varicela Que no tiene por qué Pillarla Es una llamada A las armas O sea Al final parece Total Total Es un ejército De Saca tu Tu pistola Que en este caso Es quédate en casa O vea no sé dónde Pero al final Es como crear ese bloque Contra algo Pero es algo Que se está haciendo En todos los países Leía hace un rato Que en Finlandia Están abriendo Los almacenes Que tenían Después de la segunda guerra mundial Para que la gente Pueda coger Todo lo que necesite Y tal Digamos La dinámica esta De estarmos en guerra Estamos viviendo En todos los sitios No es algo propio Simplemente de España La cuarentena En silla Ese movimiento De encerrarse a la peña En las casas Joder O sea Ya me parece una locura Así que luego Aunque la gente Se lo salte Con el nabo Y demás Joder En general La gente lo está haciendo Y ya me parece una locura Que tengas a un tercio Del planeta Metido en casas O sea Es una puta locura También me hace mucha gracia La gente que critica A tope Las medidas Que está tomando El gobierno Y sin embargo Por ejemplo Las medidas Que se están tomando En España Son unas de las más Restrictivas De todo el mundo Que tú sin embargo Lo escuchaba antes Esta mañana en la radio Cuando me he levantado Que he puesto láser Y decían que por ejemplo En Francia Podías salir Podías salir A pasear por la montaña Una hora O dar un paseo Con tus niños Y tal Y no sé qué Durante una hora Y en otros países Igual O sea Aquí han cogido Y han agarrado El trobo Por los cuernos De una manera Bastante más Bestia Que en otros sitios Y me llama la atención Porque además Estamos en España Somos latinos La sangre latina Y aquí también Volvemos un poco También a la casa de papel Como Una de las cosas De la casa de papel Es eso La pasión latina Y parece que Estamos alocados Y que no hay No se nos puede decir Haz esto Haz lo otro Pasión gitana Y sangre española No salga del culo Tener a gente española O sea Bueno de hecho Antes de la cuarentena La gente realmente Estaba en las parazas Y pasaba Hasta que ya realmente Vio la situación Y la obligación ya A nivel moral De decir Hostia Nos tenemos que quedar en casa Pero realmente No fue hasta que Ya fue impuesto Decir No es que Tenéis que quedaros en casa Si no llega a ser por eso Yo creo que estamos Todavía en la calle No claro Por supuesto Pero la gente está cumpliendo Es verdad que hay algún tonto Porque tiene que haber tontos Pero en general La gente cumple Y más o menos se comporta Ves a otros países Ves Mismamente Reino Unido Italia Italia por ejemplo Que es el mayor caso Porque Realmente Como que en Europa Nació toda la movida Mirar en gran rollo Fotos ahora mismo En piedras de la peña O sea Hace dos días La gente en la calle Paseando con las máscaras Y no pasa ni media Tío Es lo mismo que hacía Pero con máscaras Claro Reino Unido La gente va a los parques A jugar con los niños Y es Ostras Que está pasando A mi lo que me hace Mucha gracia Es que Pese a que es verdad Que aquí Hemos sido bastante destructivos Creo que este Es el típico rollo español En plan de No Hay que tomar más medidas O que quieres más medidas Puedes hacer si quieres Como en Rusia Que te metes cinco años En la cárcel O sea Si no es más extremo Que eso Eso sí que es un palo En Filipinas O no sé En qué país Estos te disparan Están autorizados A disparar Seguramente que si aquí Vemos igual Diríamos Claro Que en España Solamente podríamos hacer eso ¿No? Que no disparen ¿Sabes? Pero si en Álvaro Como que envidiamos el rollo Ahí sí que se ponen Las cosas claras ¿Eh? Que te pones tonto Y alguna O en China En China mismamente También Que también se le ha puesto Mucho como ejemplo A ver En China Meten a gente A la cárcel En China Hay fusilamientos Y ese tipo de cosas Y hay que tener cuidado Por eso la gente Ha vencido tan rápido Y así Un ejemplo De transparencia China ¿Verdad? Sí Pero al final Forma así Hablamos nosotros De la parte latina Y pues allí La otra parte cultural De toda la historia Y todo esto Y al final La gente reacciona De una forma En función De una De algo que existe O sea Al final Es así Sí No, quizá a lo mejor Lo que sí que puedo No sé hasta qué punto Compartir De que es algo voluntario Es que ellos Tienen un sistema O que tienen Un sentido común Como más comunitario ¿No? O sea La peña en China Se encierra Y se encierran de locos ¿Sabes? Y ahí es como Bueno, me encierro A ver Mi vecino se encierra Yo me encierro Venga, yo me encierro ¿Sabes? Allí no es allí No, allí lo hacemos Y punto Y allí han estado 55 días De cuarentena real Aquí llevamos un mes Y realmente me espero Si vamos a estar Hasta el 10 de mayo Como dicen Que yo simplemente No sé qué abusar Aquí es mucho más Aquí la sensación Es mucho más De venga, vale Me encierro Bueno, pero que no No pasa nada Por bajar 5 minutos Por un paquete de cigarros O sea Que no pasa nada Ya, pero si los 47 millones De personas Bajan 5 minutos Por un paquete de cigarros Pues igual sí pasa Pero aún así Yo creo que tampoco La gente es tan Tan pasota Yo creo que en general Más o menos Se está entendiendo Es verdad Porque te tomas Alguna licencia Y es verdad Que hay alguno Pues eso Que se va De repente a Valencia Pero tampoco es la mayoría De hecho Hay muchos Pero lo que pasa Que también Por ejemplo Hay casos Que son casos y casos Por ejemplo Que a lo mejor yo Que yo no soy un mejor ejemplo Pero de repente Llego dos semanas en casa Y necesito salir Y a lo mejor En vez de coger Y irme al supermercado Que está literalmente En la puerta De mi casa Casi En la esquina Nosotros tenemos Cruzar las venas Yo voy a otro Que está Yo qué sé Tío Pues hay 10 minutos Andando Porque necesito realmente Psicológicamente eso Yo en todo lo que he venido Si pillo el coronavirus Mis posibilidades de sobrevivir Probablemente sean mucho más amplias Que a un tipo de 70 años Que le encuentra la policía Diciendo que está jugando Al Pokémon Go Pues a mí me tienen que dar una hostia Pero es que a lo mejor Al Pokémon Go Le tienen que dar 4 ¿Sabes? Tienes 70 años Que tú sigues por la tendencia Que tú tienes que quedar Que a lo mejor puedo salir Pero tú no cabrón Eso es que me estoy quedando En mi casa Para que tú no mueras Muérate Es como Es un hombre ¿Sabes? Es un hombre O sea Que a mí me echen la bronca Por bajar 15 minutos más A comprar Y este hijo de puta Está jugando al Pokémon Go En mitad de Esa es la mierda Que me hace gracia ¿Sabes? Hasta el 40 de mayo No te acerques a un yayo ¿Sabes? Porque Al final nosotros Realmente nosotros Son los que realmente Estamos teniendo La mayor fuerza de voluntad Porque joder Nosotros realmente Estoy seguro Que en un porcentaje alto Si salimos Y llevando medidas de seguridad ¿Vale? Tu mascarilla y demás No nos pasaría realmente nada Lo que pasa Que lo que realmente queremos Es que si encima Nos pongamos malos Tener que utilizar El sistema sanitario Para recuperarnos Cuando a lo mejor Una persona con evidentemente Más necesidades De una persona mayor Lo necesite O sea que el esfuerzo Realmente nosotros Que estamos En casa cuando somos Y que Seremos muchos Transmisores Sin tener nociones De si estamos Contagiados o no O sea Es que hasta que No se hagan test Y sepamos Pues mucha gente Asintomática Y que todavía Esto no se sabe bien Como va el asunto ¿Sabes? Y que a lo mejor Lo podemos pasar Y es verdad Que nos recuperamos mejor Que una persona de 70 años Pero nos recuperamos mejor En situación normal De repente Con un hospital Que está En el 800% De su capacidad Es más difícil Recuperarse Que no tiene por qué Que hay mucha gente joven Que le ha dado Mucho más fuerte De lo que se espera De una persona De 20 o 30 años Pero eso Eso es como todo Al final Esto Tengo varios amigos Con los que entreno Que son médicos Y están curando ahora A muerte Y al final Todo se resume Tío En una cosa Que es personal De cada uno Que es nuestro sistema Inmunológico Yo puedo tener 30 años Tío Y ser un tío deportivo Y ser un pibe Que tenga una vida Guay Que coma bien Y no fume ni nada Pilarme el coronavirus Y irme a la mierda Porque mi sistema Inmunológico Es nefasto Y puede haber una persona De 50 años Que a lo mejor Fume y beba Pero si es un sistema Inmunológico Tío Esa prueba de bombas Y al pibe No le pasa nada Está claro que los casos De gente joven Que lo pasa mal O sea que los que llegan A tener gravedad Son muy muy Digamos Aislados No tanto Pero que puede pasar Pero esto al final Es un puto virus Que tenemos que pasar Tanto temprano O sea yo te digo Que si no lo pillamos ahora Lo pillamos en navidad Y si no año que viene Y no pasará nada Pues como la gripe Yo no pasé la gripe Este año todavía Y estos cabrones Han estado en mi casa Contagiados Y yo viviendo con ellos Que tenemos la teoría De que podía ser coronavirus Pero pues estuvimos ¡Coronavirus! Hechos mierda Una semana O sea yo estuve Dos o tres días Metido en la cama Pero de esto de Me levantaba a mear A coger comida Y poco más Y estuve O sea llegué a 39 de fiebre Y yo llevaba Sin tener 39 de fiebre No sé No recuerdo No tengo recuerdo De cuándo Pero desde muy pequeño Por alguna otitis De estas gordas Que pillaba yo Del chavalín Entonces no sé Hasta qué punto Era gripe O otra cosa Era gripe Había el tío Y bueno Pues esto Esto es la casa de papel La casa de papel Higiénico Dios No papel higiénico Ya no valoró La maicena Lo que estaba de moda Es verdad Es verdad Está la harina Y la levadura Y todas estas cosas La gente hace pan Yo creo que la gente La gente no está haciendo pan La gente está haciendo ¿Os acordáis de American Pie Las tarta de manzana Para algo La gente se está inventando formas Porque sus parejas están lejos Ya ni Satisfyer Voy a tener que hacer una campaña Yo de Satisfyer Oye Que Dani venía a hablar de su libro ¿No? Sí American Pie Bueno Sí Además llevamos ya casi 40 minutos Hablando de cosas Que no tienen nada que ver Con la casa de papel Nos hemos comido Más de un tercio Si os parece Lo que hacemos es Paramos un momento Y ponemos el trailer Hacemos el manekin challenge Todo puede joderse En una milésima de segundo ¡Vamos! Nuestro cerebro se un día Como no lo había hecho nunca Y con él Todos nosotros Tú deberías protegernos Ella puede cometer errores ¡Pero tú no! ¡Cásate la boca, gordo! Te voy a matar ¿Te vas a quedar callado? Tú equivocas a la pistola Te ofrezco la libertad Si no colaboras 30 años Tú decides Espectorado Coronel Soy Gandía Jefe de seguridad Del Banco de España He conseguido liberarme Acabo de perder Las cámaras Delintiros del Banco ¿Estáis solos? Que ya no sois invencibles Tokio Es un asesino Profesor Usted dijo Que era imposible Salir de aquí Pero que iba a sacarnos Cumpla su palabra Cumpla su palabra ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es mucho más que un atraco Y tú lo sabes bien El quimérico inquilino Sergio Béliz Mick Y Víctor Alvarado